El tipazo de Kate Middleton tres meses después de dar a luz, el vestido definitivo. La duquesa de Cambridge dio a luz a su hijo Luis el pasado 23 de abril y está espectacular, como ha evidenciado con una creación de la firma de IG. La final de Wimbledon es un acontecimiento social de gran magnitud, así que para dar brillo y esplendor a esta competición, que no ha podido ganar en esta ocasión Rafa Nadal, al caer ayer en semifinales con Novak Djokovic, hemos contado con la presencia del príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton. Ayer, podemos decirlo así, vivimos un ensayo general, al que acudieron la ya mencionada duquesa de Cambridge y su cuñada, Meghan Markle, ambas de blanco, un guiño al color tradicional de este torneo que se celebra en el All England Laun Tennis Club. Kate estaba impecable con un sencillo vestido estampado de Jenny Pecan mientras que la mujer de Harry también acertaba con una blusa de rayas de Ralph Lauren y unos pantalones palazó. Este domingo, Kate, radiante junto a su marido, ha tirado la casa por la ventana con un entallado vestido de Dolce y Gabbana que cuesta unos 1. 300 euros. Más allá del precio, lo excepcional del vestido es que le quedaba perfecto a la nuera del príncipe Carlos, cuando aún no se han cumplido tres meses del nacimiento de su último hijo, el príncipe Luis, que vino al mundo el pasaso 23 de abril. Se trataba de una creación con silueta lápiz, que caía bajo las rodillas y con originales mangas rematadas en forma de volante. Como algún medio inglés ha señalado, Kate ha traído el sol a la pista de tenis. Y si nos ponemos un poco cursis, no solo iluminaba el color de su atuendo, también su sonrisa. En efecto, ignoramos cuál era el contenido de los comentarios que intercambiaban Kate y Guillermo, pero estuvieron riendo a mandíbula batiente en varias ocasiones. En definitiva, una tarde feliz.Kate Middleton viste de amarillo y triunfa en Wimbledon. La duquesa de Cambridge eligió el color de la temporada y se llevó las miradas de todos. Tal parece que la duquesa de Cambridge está decidida a conquistar los corazones asistentes en el torneo de Wimbledon, pues esta ocasión eligió un vestido amarillo que puso de cabeza a todos por lo impactante que lució. Acompañada de su esposo, el príncipe William de Inglaterra, Kate Middleton asistió al tribunal central para ver a Novak Djokovic contra Kevin Anderson en la final masculina de la justa de tenis. El vestido es de color amarillo limón bajo la firma italiana de Dolce & Gabbana, tono que combinada perfecto con la ocasión y con la temperatura cálida del momento. Kate Middleton no podrá pasar desapercibida entre la multitud y tampoco en las cámaras de televisión presentes en el evento de talla internacional. No cabe duda de que este color es la tendencia del verano, pues recordemos que la duquesa de sus ex, Meghan Markle, utilizó el mismo tono o uno similar bajo la firma de Brandon Maxwell que dejó impactado a más de uno. Sin embargo, es preciso decir que Middleton en más de una ocasión ha utilizado este color y siempre le va estupendo. Era el contenido de los comentarios que intercambiaban Kate y Guillermo, pero estuvieron riendo a mandíbula batiente en varias ocasiones. En definitiva, una tarde feliz.Kate Middleton viste de amarillo y triunfa en Wimbledon. La duquesa de Cambridge eligió el color de la temporada y se llevó las miradas de todos. Tal parece que la duquesa de Cambridge está decidida a conquistar los corazones asistentes en el torneo de Wimbledon, pues esta ocasión eligió un vestido amarillo que puso de cabeza a todos por lo impactante que lució. Acompañada de su esposo, el pre... Ayer, podemos decirlo así, vivimos un ensayo general, al que acudieron la ya mencionada duquesa de Cambridge y su cuñada, Megan Markle, ambas de blanco, un guiño al color tradicional de este torneo que se celebra en el All England Laun Tennis Club. Kate estaba impecable con un sencillo vestido estampado de Jenny Peckham mientras que la mujer de Harry también acertaba con una blusa de rayas de Ralph Lauren y unos pantalones palazó. Este domingo, Kate, radiante junto a su marido, ha tirado la casa por la ventana con un entallado vestido de Dolce y Gabbana que cuesta unos 1. Príncipe William de Inglaterra, Kate Middleton asistió al tribunal central para ver a Novak Djokovic contra Kevin Anderson en la final masculina de la justa de tenis. El vestido es de color amarillo-limón bajo la firma italiana de Dolce y Gabbana, tono que combinada perfecto con la ocasión y con la temperatura cálida del momento. Kate Middleton no podrá pasar desapercibida entre la multitud y tampoco en las cámaras de televisión presentes en el evento de talla internacional. No cabe duda de que este color es la tendencia del verano, pues recordemos que la duquesa de sus ex, Meghan Markle, utilizó el mismo tono de 300 euros. Más allá del precio, lo excepcional del vestido es que le quedaba perfecto a la nuera del príncipe Carlos, cuando aún no se han cumplido tres meses del nacimiento de su último hijo, el príncipe Luis, que vino al mundo el pasaso 23 de abril. Se trataba de una creación con silueta lápiz, que caía bajo las rodillas y con originales mangas rematadas en forma de volante. Como algún medio inglés ha señalado, Kate ha traído el sol a la pista de tenis. Y si nos ponemos un poco cursis, no solo iluminaba el color de su atuendo, también su sonrisa. En efecto, ignoramos cuál era. El tipazo de Kate Middleton tres meses después de dar a luz, el vestido definitivo. La duquesa de Cambridge dio a luz a su hijo Luis el pasado 23 de abril y está espectacular, como ha evidenciado con una creación de la firma de IG. La final de Wimbledon es un acontecimiento social de gran magnitud, así que para dar brillo y esplendor a esta competición, que no ha podido ganar en esta ocasión Rafa Nadal, al caer ayer en semifinales con Novak Djokovic, hemos contado con la presencia del príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton.